Sí, sí, así es. Ahora vamos a iniciar, esta es la primera vez que comenzamos con esta iniciativa de cursos de verano para que la gente pueda aprender lengua de señas. Son cursos introductorios básicos, está abierta la inscripción y sin límites de cupo, así que esperamos que todas las personas interesadas puedan inscribirse y puedan conformar con nosotros estos grupos para poder empezar con el aprendizaje de esta novia. ¿Cómo es, Noe, Marianela? ¿Cómo es la dinámica? ¿Es virtual? ¿Es por Zoom? Porque no hay límites, decían recién. Sí. Bueno, obviamente es un curso, va a ser virtual. Debido a, como todos ya conocemos, la situación de la pandemia por coronavirus, que se ha dificultado la presencialidad y hemos tenido que cerrar algunos espacios presenciales de las instituciones. A nosotros, lógicamente, nos gusta más y también creemos que es mucho más pedagógico poder hacerlo de manera presencial, pero bueno, desafortunadamente no podemos, así que la modalidad va a ser virtual. Está bien, pero está bueno porque mucha gente está en casa, mucha gente está en casa y es una buena oportunidad. Ponemos el ventilador cerquita de la computadora, por ejemplo, y empezamos con una práctica rápida. Este curso de verano, ¿qué horarios va a tener? ¿Cómo es la metodología para inscribirse? Sí, el curso, como es un curso de verano, la duración va a ser de un mes, dos horas semanales. Va a haber un día los miércoles y otro los viernes, de 5 a 6 de la tarde. Bien. Y la otra comisión va a ser jueves y sábado, los jueves de 7 a 8 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 10. O sea, ¿se puede optar en cualquiera de las dos opciones? Exactamente, sí. Bien. Depende de la disponibilidad horaria que tenga cada persona, puede optar por elegir la comisión que más le quede. ¿Y cómo hago para inscribirme? Tienen que mandar un mail a la dirección, o por WhatsApp también lo pueden hacer. La dirección de correo electrónico es lsa.acspparaná.gmail.com Repetilo, a ver, lsa.acsp.paraná.gmail.com Está bueno. ¿Y tiene algún costo este curso? Sí, el curso tiene un costo total de 800 pesos. Está bueno. Está bien. ¿Y se puede pagar con alguna modalidad de pago, con tarjeta? Sí, puede ser con transferencia bancaria. Si nos envían el comprobante del banco, y nos envían el comprobante de la transferencia, luego va a ser. De esta manera podemos tener mayor transparencia para nuestra sucesión. No, por supuesto. ¿Y cuándo está arrancando? ¿Hasta cuándo hay tiempo y cuándo arranca? El 3 de febrero, la semana del 3 de febrero es la semana que inician... Mirá que es feriado el 3 de febrero. Sí, 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 a ver. Yo no sabía, no me acordaba. Había que tener en cuenta eso. Había que tener en cuenta el feriado. Sí, sí, vamos a tenerlo en cuenta. Pero bueno. Vos sabés que es impresionante, a nosotros nos tocó en la familia, la nena más chica nuestra, tener un compañerito sordo y le enseñaban en jardín, le enseñaban cosas básicas. ¿No? Cómo saludar, preguntarle, para salir a jugar al recreo, pedir para ir al baño, cosas elementales. Que a los chicos cuando lo aprenden no se lo olvidan más. Es mucho más fácil cuando a los chicos se les enseña el lenguaje para personas sordas, sordas, mudas. En este caso, ¿los adultos les cuesta más? ¿Es más difícil para el adulto? Sí, en el caso de los niños, lógicamente sí. Y también es importante que puedan los niños oyentes aprender a comunicarse con los niños sordos. La modalidad por ahí de enseñanza para niños, como muchas veces todavía no están alfabetizados, no saben leer y escribir por sus edades, se puede utilizar ayudas con imágenes, videos, dibujos. Hay una canción que le enseñaban a los chicos con el abecedario y lo iban haciendo con las letras del abecedario. Yo no la sé, digamos, pero que era muy fácil. No sé si ustedes lo... Para hacer las vocales, ¿se puede hacer las vocales o no? ¿Me enseñan? ¿Así es la A? ¿Cómo es la A? ¿Así es la A? Voy yo también, dale. A. Dale. ¿Qué? Sí. ¿Y? ¿La I? ¿O? ¿La O? ¿Y la U? La U. A ver si me sale, ponchame a mí, ponchame a mí, a ver si me salió. A ver. A. ¿Estoy? Acá, director. A. E. I. O. Y U. Las chicas me observan. A ver, voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta. A ver, voy de vuelta. A ver, en casa también. En casa, vamos. Acá. Ahí está. A. E. I. O. Y U. Sí, lo único de la E es acá, apoyada sobre el ojo. Acá, yo la hacía acá abajo porque es apoyada en el ojo. Así es, con un lente. Está bien, está bien. Bueno, aplaudir, yo sé que es así. Aplaudir es así. Yo los estoy aplaudiendo a ustedes porque les estoy agradeciendo realmente lo buenos que son. Y que me digan, no sé, a ver, buenas noches. Es más difícil. Buenas noches. ¿Eso es buenas noches así? Buenas noches. Buenas noches. Noches. Ahí está. Buenas noches. Gracias. ¿Sí? Y sería buenas noches. ¿Sí? Así es, sí. Una cosa más que quiera agregar, si me permitís. Sí, sí, sí. Que el objetivo de este curso de verano es principalmente que la mayoría de las personas que no pueden salir, que están en sus casas y que no tienen muchas otras actividades, y que también quizás o conviven o se encuentran con personas sordas en alguna cotidianeidad, en la calle o en la playa o en donde sea, mediante este curso básico, introductorio, puedan tener alguna comunicación. Y después, si les interesa, puedan continuar formándose, capacitándose en esto. Pero es, obviamente, básico, no es un curso que tenga un objetivo. Claro. Cortito. Información profesional. Sí. Cortito, si me pueden dar, me pide la producción un número de WhatsApp para que la gente se comunique con ustedes. Sí. 3, 4, 3, 4, 48, 19, 61. 4, 48, 3, 4, 3, 4, 48, 19, 61. Exactamente Bueno, muchísimas gracias Noe, gracias Marianela, gracias Gaby Fuerte abrazo para todos Gracias